El jueves 20 de septiembre la jerarca municipal Vera Corrales dará a conocer la labor en el ayuntamiento de Pérez Celedón. El informe de labores lo presentará a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Cultural. La actividad es abierta a todo el público. Corrales asumió funciones el 4 de febrero de este año.